En lo individual siento que falta. Falta siempre que mejorar un poco más, para estar siempre al 100%. Sé que todavía me falta, pero bueno, uno hay que trabajar día a día para estar mejor. Así que yo pienso que cada partido nos vamos sintiendo cada día lo que quiere el técnico y yo pienso que lo vamos a lograr. Hiciste un golazo, contámelo y contáselo a la gente que no lo vio. No, la verdad que es una definición linda. Centro atrás, me la tiro al negro creo. Hago dos toques, paro y abro el pie y creo que la coloco bien el segundo palo, creo que se coloca al ángulo. La verdad que eso, bueno, la idea fue colocarla bien al palo, que se veía, creo que tenía, muy abierto estaba, así que bueno, la verdad se pudo colocar bien arriba y como te digo, esa sensación hermosa de meter un gol es única. Cuando te perfilaste todos vimos que iba a ese lado, había que entrar igual, ¿no? Había que entrar, había que meterla ahí, pero la verdad como te digo, contento por eso, pero más contento que haya servido para sumar a tres, que eso es lo más importante para nosotros. ¿El vuelo físico fue preponderante para ustedes? ¿Que sintieron que Sol de Mayo se cayó y que ustedes pudieron mantener el ritmo? Sí, la verdad que, como te digo, no es fácil mantener ese ritmo del juego como ellos hicieron. La verdad que son muy pocos equipos que pueden mantener, creo que casi nadie, esos 90 minutos, pero la verdad, como te digo, la verdad es un buen rival, que pudimos sacar unos buenos puntos y la verdad seguramente le va a ir muy bien. Pero bueno, como te digo, contento, ilusionado, como no te voy a mentir, pero bueno, como te digo, sobre los pies, sobre la tierra, que todavía esto recién empieza. ¿Cómo terminaste vos en lo físico? Bien, la verdad que terminé muy bien, me sentí muy cómodo. Como te digo, siempre si me toca sumar, estando de titular o de suplente, o estando afuera, siempre sumando para mis compañeros, que eso es lo más importante.